Hola a todos, bienvenidos a su canal Estilo de Vida. Las sinusitis, rinitis o rinocinusitis y alergias son afecciones muy comunes en la actualidad. Estas afecciones lo podemos ver tanto en niños como en adultos, y para tratarlas existen una gran variedad de alternativas, pero la mayoría solo son calmantes, calmantes de los síntomas, pero gracias a los productos que podemos encontrar en la naturaleza, se ha podido curar estas afecciones en su totalidad. La sinusitis es la inflamación de las membranas que recubren las cavidades óseas de los senos frontales, maxilares, es decir, las cavidades huecas que están alrededor de los conductos nasales. Estas inflamaciones se producen debido a la acumulación de la mucosa de la nariz, la acumulación de una mucosa infectada causada por virus, hongos y bacterias. Estas son las responsables de que la mucosa nasal se infecte y cause la inflamación, y posteriormente dolor de cabeza, principalmente en la frente. El dolor también se presenta en el rostro, en los senos frontales y maxilares. También estas afecciones se caracterizan por presentar congestión u obstrucción de las fosas nasales, estornudos, goteo nasal, o la secreción frecuente, y en casos más severos, la persona puede presentar fatiga, halitosis o mal aliento, tos, hiposmia, que es no sentir sabores, también puede padecer de anosmia, que es no sentir olores, tener molestias en los oídos, tener olor fétido, y en algunos casos presentar fiebre. Para mitigar estos síntomas, en especial la congestión y producción excesiva de mucosa, es recomendable dejar el consumo de lácteos, principalmente la leche. Sus derivados son menos perjudiciales, pero sería muy bueno dejar el consumo en su totalidad, porque su consumo aumenta la producción de mucosidad en el tracto respiratorio, lo cual te llevará a tener mayor congestión nasal, flemas e infecciones. Así que deja de consumir los lácteos, porque tu respiración mejorará notablemente. Dormirás mucho mejor, tendrás más energías, porque tu descanso será mejor. Además que respirar es muy importante, porque así podrás oxigenar tu organismo, y evitarás muchas infecciones y por ende enfermedades que se producen en un ambiente escaso de oxígeno, intoxicado y sin defensas. Así que respirar bien es muy importante, y si deseas reforzar tu sistema inmunológico y no estar tan propenso a padecer de infecciones, una forma muy natural de reforzar tu sistema inmunológico es consumiendo ajo. Además que el ajo actúa como un poderoso antibiótico natural, porque combate bacterias, virus, hongos y en general destruye los microorganismos que causan infecciones y así también ayudará a reforzar tu sistema inmunológico, lo cual es de mucho beneficio para las personas que tienen sinusitis. Una forma muy efectiva de consumir el ajo es agregar a tus comidas el ajo crudo pero picadito. Ahora sí, veamos el tratamiento con aloe vera o sábila para acabar con esta molesta enfermedad. El aloe vera es muy recomendado porque tiene propiedades regeneradoras, también actúa como un calmante lo cual ayudará a reducir el dolor, humecta e hidrata la piel y también tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Lo que vamos a hacer es cortar una hoja o una penca, de preferencia que sea una hoja grande, porque estas son las que poseen mayores propiedades curativas, las más gruesas, esas son perfectas. Cortaremos un trozo y con la ayuda de una cuchara sacaremos el gel, es decir, la parte gelatinosa y lo colocaremos en un frasco de vidrio que esté muy limpio y de preferencia que sea un frasco oscuro, para que conserve mayor tiempo las propiedades del aloe vera. Si es un frasco que tiene tapita de gotero, mucho mejor porque será más fácil usarlo. Y si no tienes un frasco con la tapita de gotero, pues usas jeringa. Te vas a aplicar dos gotas de aloe vera en cada fosa nasal, obviamente la jeringa sin aguja, no la vamos a necesitar. Puedes aplicarte solamente estas gotas durante las noches, o si puedes lo haces, si está en tus posibilidades, lo haces tres veces por día. Pero antes de dormir es muy importante que lo hagas, porque despejará tus fosas nasales y te ayudará a tener un mejor descanso, lo cual te llevará a sentirte con más energía, con menos fatiga, ya no tendrás sueño ni bostezos, te ayudará muchísimo. Este tratamiento hazlo mínimo tres meses, para que la sábila actúe a profundidad, y pueda limpiar los senos paranasales. Claro, esto depende de la gravedad de la sinusitis. Si es aguda, la podrás curar en menos tiempo, pero si es crónica, debes seguir con el tratamiento mínimo tres meses, o el tiempo que sea necesario. Otra forma muy buena de usar el aloe vera, es colocando unos trozos en la frente, y a los costados de la nariz. Para este tratamiento, igualmente, usaremos una hoja grande. Cortaremos dos trozos. Le quitaremos los bordes de espinas, y cada trozo lo abriremos por la mitad. Obtendremos cuatro partes, y estos lo pondremos en una sartén a fuego bajo. Los trozos de aloe vera deben estar con la parte gelatinosa arriba, es decir, apoyada la piel en la sartén. Una vez que ya esté tibio, colocaremos dos trozos en la frente, y los otros dos trozos a los costados de la nariz. Esta vez, la piel debe ir hacia arriba, y el gel, la parte gelatinosa, debe dar con la piel. Y allí lo dejaremos actuar unos 20 a 30 minutos. Este tratamiento de preferencia hay que realizarlo por las noches. La sábila es ideal para contribuir con la cura de la sinusitis, porque reducirá la inflamación de la membrana, que recubre las cavidades óseas. Irá reduciendo el dolor hasta quitarlos en su totalidad. También disminuirá la sensación de presión en el rostro. Reducirá la mucosidad, tus fosas nasales estarán despejadas. En fin, el aloe vera es un remedio muy bueno. Además que mejorará tu respiración y acabará con la infección. Y bueno, algunas recomendaciones extras para las personas que deseen, porque no todos la pasan igual. Hay personas que la pasan peor que otros. En caso de que tengas halitosis o mal aliento, puedes aprovechar el aloe vera, y solamente usando 6 gotas de aloe vera, puedes realizar gárgaras, o también puedes usar agua con sal de grano y media cucharadita de bicarbonato de sodio. También realizar gárgaras, de preferencia si lo puedes hacer en las noches o en las mañanas, como gustes. El caso es que esto les ayudará en gran manera a reducir el mal aliento. Y para las personas que tienen la piel irritada por el uso frecuente del papel higiénico, usen aceite de coco o aceite de oliva. Solamente unas gotitas. Se lo van a poner en la yema de sus dedos y se van a pasar suavemente alrededor de sus fosas nasales. Esto curará la piel irritada, hidratará su piel, y de preferencia háganlo por las noches, antes de dormir, porque así ya no tendrán que estar usando el papel y el aceite actuará mucho mejor. Esto, como les dije, es una recomendación para las personas que tienen la piel irritada. Y una forma más de usar o sacarle beneficio a la aloe vera es realizando inhalaciones. Esto también es para las personas que deseen acelerar su mejoría. Lo que vamos a hacer es hervir agua en una olla, puede ser un litro de agua, ahí le agregaremos trozos de pulpa de aloe vera y si pueden una ramita de eucalipto o medio puñado de hojas de eucalipto. Una vez que haya hervido, lo retiramos del fuego y nos cubriremos la cabeza con una toalla. Ahí vamos a realizar las inhalaciones del vapor. Este tratamiento realiza lo mínimo un mes y de preferencia hazlo por las noches porque así podrás ver mejores resultados. Quizá puede ser menos tiempo de tratamiento o más porque depende de la gravedad de la afección que tengas. Puede ser aguda, crónica. Si lo padeces menos de cuatro semanas, se trata de una afección aguda. Pero si ya lo padeces por más de 12 semanas, ya es una afección crónica y el tratamiento será por más tiempo. Y si no ves resultados, quizá haya algo más que estaría retardando la mejoría. Puede ser que algunas personas o quizá la mayoría de las personas tengan el colon intoxicado. ¿Esto cómo influye en la sinusitis? Pues si tienes el colon intoxicado, esta acumulación de toxinas posteriormente llega a la sangre y a las vías respiratorias, causando congestión e infecciones. Y para limpiar el colon, para desintoxicarlo, una vez más, el aloe vera es excelente porque elimina las toxinas, favorece la digestión gracias a su contenido de vitaminas del complejo B. Si lo consumes, te ayudará en gran manera a tu sistema digestivo. Pero las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumirlo porque tiene contraindicaciones que incluso podría llevar a un aborto. Así que ellas no deben consumir el aloe vera, solo deben realizar el tratamiento externo y las gotas por la nariz. Para consumir el aloe vera, pueden preparar un jugo de la pulpa del aloe vera y tomarlo por las mañanas. Bueno gente, espero que pongan en práctica el uso del aloe vera. Ya ven que es una planta maravillosa. Se le puede dar muchos usos y para nuestro beneficio. Este video lo hice a pedido de algunas personas que me dijeron que son muy sensibles a realizarse los lavados con sal marina. Pero como yo les había comentado en el video anterior, en el video de la sal marina, lo que a mí me funcionó fueron los lavados nasales con sal marina. La sal en grano. Incluso hasta hoy, algunas veces todavía lo hago. Porque mi caso era muy severo. Bueno, igual para las personas que desean llevar el tratamiento de la sal, dejaré el enlace en la caja de descripción. Esto ha sido todo. Yo me despido. Hasta el próximo video. Chau a todos.